la primera vez que vi este aparatito de acá no supe si darle credibilidad o no ya que básicamente lo que prometía era que podrías transformar tu señal a audio video en este caso este cable antiguo ya de audio video que usaban antes los televisores desde una señal hdmi que sería esto que ahora ya estándar en muchos aparatos electrónicos que tenemos hoy en día entonces no supe si darle credibilidad porque entonces para el tiempo que yo lo compré era un poquito no sé raro ver esto entonces no sabía si creer en ello o no de hecho esto lo compré por más o menos 35 soles si no me equivoco y bueno este es el aparatito que viene tal cual es esta cajita que está aquí viene en una caja de cartón muy muy simple que ya ni sé dónde está pero de cierta forma es muy compacto es bien chiquito y tiene las entradas no de del audio vídeo el tradicional y el hdmi en este lado muy aparte que viene o sea esto tiene que estar conectado a una fuente de poder mínima como un cargador chiquitito de de toma corriente de estado de celular entonces eso es todo lo que viene a ser lo que viene en la cajita no es un cable muy chiquito de hecho el que viene en la caja y es por eso que yo utilicé un cable un poco más grande que es esta entrada de aquí una entrada un poco de antiguo también de usb 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 mini usb si no me equivoco que es esta que está por aquí está acá que yo lo uso con este cargador de teléfono entonces no necesitas más es lo mínimo que necesita energía para funcionar entonces con esto conectado al cargador bueno lo único que se alimenta es de energía no entonces esto lo uso más porque es un poco más largo y me permite de cierta forma tenerlo un poco más atrás del televisor no entonces prácticamente esconderlo que está comparado no ayuda mucho es más que todo por el tema del entre el enchufe y él el toma corriente no este pero nada esto vendría a ser la cajita llega que a ver lo he probado que esto aquí conectado y va bien de hecho va bien el tiempo que lo use ya hace un tiempo va muy bien entonces lo único que necesitas es conectarlo a la corriente que vendría a ser esto de aquí lo conectas a tu fuente poder también puede ser a la parte trasera del televisor que si tienes conexión usb y el otro lado que vendría a ser el hdmi este vendría a ser de donde quieres que salga si tienes tu computador tu playstation tu blu-ray tu no sé tv box lo puedes conectar aquí y la salida a donde quieres que emita pues va a ser la de tu televisor no tu televisor antiguo chanchito como quieras llamarlo panzón y esto vendría a ser la conexión general desde este dispositivo no entonces no hay más igual pues este esconderlo atrás de tu televisor o como sea de hecho hay un color en negro también pero es un poquito más caro si no me equivoco pero de hecho esto es todo lo que viene a ser el equipo no así que nada vamos a ir a probarlo es conectarlo a la corriente y conectarlo al televisor para conectarlo bueno ya saben quieren conectar la corriente a través de su cubito o si es que tienen el televisor con entrada usb lo cual dudo porque es un televisor antiguo pues pueden conectarlo también ahí en tu televisor vas a seleccionar la señal de audio y vídeo que está conectado en este caso yo tengo en la en el 2 y en tu computadora lo que vas a hacer es en la hora de compartir pantalla tienes una tecla en tu laptop o en donde estés conectando tu aparato de preferencia que esté en duplicar si es en computadora para que no tengas problemas a la hora de conectarlo por primera vez entonces lo seleccionas y ya en tu televisor lo que va a pasar una vez conectado a la corriente va a comenzar a tratar de buscar la señal que emite el hdmi entonces una vez que vayas a conectar el hdmi al puerto va a comenzar a emitir la señal y eso sería todo y puedes comenzar ya a reproducir lo que quieras como dije envía señal diario y vídeo entonces va perfecto como pueden ver aquí me puesto un vídeo entonces desde tu computadora puedes seleccionar la pantalla grande como quieras ponerlo entonces puedes verlo directamente en un televisor antiguo a través de la entrada de audio y vídeo y tengo otra prueba entonces para quién va dirigido este aparatito o sea quién a quién le podría servir bueno si eres una persona que consume demasiado lo que es streaming series televisión en línea videojuegos lo que quieras y no necesitas apreciar tanto detalle o sea tanto densidad por píxel no sé si es así se dice pero la calidad como dije no es la mejor entonces aquí podemos ver que estoy conectado al audio vídeo entonces no es la mejor pero para digamos si quieres consumir vídeos todo lo que es contenido pues vamos bien porque no necesitas tener una imagen tan 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 clara como pueden ver aquí no es la mejor no es hd obviamente pues un televisor antiguo entonces los píxeles son completamente distintos como pueden ver no se aprecia mucho el detalle pero si es que vas a consumir como ya dije contenido este de vídeo pues te va a vivir perfecto incluso videojuegos va normal como si estuvieras jugando videojuegos en cualquier televisor antiguo y nada ese sería el vídeo de hoy que lo recomiendo claro que sí lo recomiendo si es que quieres darle una vida a tu televisor una segunda chance o si es que tienes esos televisores antiguos que son grandazos y quieras consumir contenido ahí pues te va a servir muchísimo a la hora de ver vídeos películas jugar videojuegos dvds blu-rays todo eso no entonces nada ese sería el vídeo por hoy y espero que les haya servido chao